Si no puedo jugar un partido, le diré a alguien cómo tiene que hacerlo. Si no puedo decirle a alguien cómo tiene que jugarlo, iré yo a un partido. Si no puedo ir al partido, veré un partido. Si no puedo ver el partido, leeré lo que diga la prensa. Si no puedo leer la prensa, discutiré con alguien sobre un partido. Si no puedo discutir sobre el partido, me pondré cardíaco por un partido. Si estoy cardíaco, igual hasta sueño con un partido. Y ya el día en que ni siquiera pueda soñar por un partido, entonces está claro. Apaga y vámonos. Bueno, ¿qué? Habrá que echarse una partidita, ¿no? FIFA 12 a la venta el 29 de septiembre en PlayStation. EA Sports. It's in the game.